En relación a los indultos presidenciales, la ministra secretaria general de la presidencia de Gabriel Boric, Ana Lío Uriarte, la persona que llegó a hacer campamento prácticamente al Congreso para negociar, para presionar, etc., ahora reconoce que, algo que todos sabíamos y que no entiendo para qué lo reconoce, solamente podría ser para victimizarse. Reconoce Ana Lío Uriarte que el gabinete, es decir, todos los ministros, apoyan al presidente en la decisión de indultar a los delincuentes que participaron en la destrucción de nuestro país. Todos sabemos que eso es así, ministra. ¿O usted cree que nosotros pensamos que hay algún ministro de este gobierno, que por lo general son todos amigos de Gabriel Boric, que comparten su ideal de sociedad, su modelo de sociedad? ¿Alguno de ellos va a estar en contra de la decisión que tuvo Gabriel Boric de indultar a los delincuentes subversivos? Ninguno. Por lo tanto, las palabras que dice Ana Lío Uriarte están sobrando. La ministra secretaria general de la presidencia también reconoce que después del perdonazo que se le realizó a Giorgio Jackson, donde lamentablemente en este perdonazo de no acusarlo constitucionalmente, participaron personas como el diputado Pulgar, ¿recuerdan? Ese diputado que andaba en los programas de televisión creyéndose un investigador, un forense, tratando de decirle las verdades de los crímenes que aparecían y que daban en los matinales, él votó en contra de la acusación constitucional de Giorgio Jackson. También participaron en contra personas como Erika Olivera, la ex maratonista que ahora pertenece a Renovación Nacional. Se abstuvieron, hasta donde yo tengo entendido, el hijo de Joaquín Lavín. En fin, todos ellos hicieron posible, finalmente, entre otros, que Giorgio Jackson saliera con este perdonazo. Y frente a esta situación, la ministra secretaria general de la presidencia, Ana Lío Uriarte, dice que hay un alivio tras el rechazo de la acusación constitucional contra Giorgio Jackson y aseguró que, en su caso, y el de la ex ministra, Marcela Ríos, que actualmente está tramitándose una acusación constitucional en su contra, se pretende, dice, llevar al plano jurídico una discusión de carácter político. Es decir, ¿quién entiende a esta gente? Ana Lío Uriarte dice que se pretende llevar al plano jurídico una discusión de carácter político, siendo que lo que estaban discutiendo y cuestionando durante la acusación constitucional contra Giorgio Jackson era todo lo contrario. Ellos estaban diciendo que se pretendía llevar a un tema político un tema que tenía bases jurídicas. Y no es así. En las acusaciones constitucionales, el que se ve involucrado en la determinación no es la Corte Suprema, no es un organismo colegiado de derechos, sino que son solamente análisis en base a reglamentaciones, pero donde prima principalmente el carácter político. Por lo tanto, los diputados tenían todo el derecho del mundo a acusar constitucionalmente a Giorgio Jackson porque ha sido un pésimo político, una persona que ha abandonado su deber y una persona que también se decía, bueno, se le está pasando la cuenta a Giorgio Jackson. Bueno, recordemos que Giorgio Jackson, cuando era diputado, participó positivamente en la acusación constitucional dando su voto aproximadamente en 14 o 12 oportunidades, no lo tengo claro. No sé si fueron 12 veces que él sin pensar absolutamente nada dio su voto positivo a acusaciones constitucionales contra el ministro Víctor Pérez, entre otros, contra el ministro Chávez, etc. Dice finalmente Analia Uriarte, cuando ya estamos entrando en los últimos días de enero, el tema de los indultos sigue presente en la agenda, aun cuando la decisión del presidente Boric fue en las últimas horas del 2022. Bueno, claro que sigue dando vuelta, porque nos da rabia a los chilenos que Gabriel Boric, haciendo uso lamentablemente de un derecho que tienen los presidentes, pero para usarlos bien, él le haya dado la libertad a 13 delincuentes que participaron en la destrucción de nuestro país. ¿Cómo no nos va a dar rabia y cómo no va a seguir dando vuelta en la boca de algunos políticos que son decentes y en la boca de todas las personas que conforman la opinión pública? El hecho de que Gabriel Boric, cuando se llena la boca, que va a tratar de luchar en contra de la delincuencia, que sus ministros están promoviendo diálogos para hacer una agenda contra la delincuencia, que en medio de toda esta situación libere e indulte a 13 delincuentes. Claro que va a seguir dando vuelta en la boca de los políticos más decentes y de muchas personas, porque es inaceptable la determinación que tomó Gabriel Boric. Analia Uriarte se refirió a esta situación afirmando que si bien debemos entender que los indultos han sido un tema que decidió el presidente, el presidente decidió indultar a los delincuentes. Y eso precisamente es lo que estamos dejando claro día a día nosotros. Estamos diciendo que este presidente de cartón que tenemos le dio la libertad a 13 delincuentes que participaron en la destrucción de Chile. No obstante, la secretaria de Estado destaca la llegada a justicia de Luis Cordero por Marcela Ríos, que ahora va a ser empezada a ver su acusación constitucional. Y recordemos que se dice lo siguiente, que una de las negociaciones que habría tenido el gobierno con gente como los de Renovación Nacional y de la UDI es que finalmente se le diera un perdonazo a George Jackson y que a cambio ellos iban a entregar la cabeza de Marcela Ríos, que es la ex ministra de Justicia, la que participó en todo este tema también del indulto a los 13 delincuentes. En lo personal, yo creo que había méritos suficientes para que tanto Marcela Ríos como George Jackson fueran acusados constitucionalmente y estuvieran cinco años privados de ejercer cargos públicos. Hemos hablado en el último tiempo de la debilidad que tienen finalmente los partidos de oposición, principalmente los dos partidos más grandes de oposición que son Renovación Nacional y la UDI, que nunca se suman ellos dos para frenar, para decirle a Boric, para decirle a Jackson que ya no van a poder seguir jugando con nuestro país, para decirles que no van a poder seguir haciendo lo que ellos quieran. ¿No es así? Eso lo hemos visto. Hemos visto que nunca están unidos y nunca se ponen realmente firmes en contra del gobierno de Gabriel Boric, del gobierno de George Jackson, del gobierno de Camila Vallejo. Pero siempre se las arreglan para estar allí, como en la balanza, como que sí quieren controlar al país de los ataques finalmente de este gobierno de ultraizquierda, pero nunca lo hacen. Siempre, como decían los abuelos, les falta un pesito para una chaucha o una chaucha para un peso, no recuerdo exactamente cómo era el dicho. Pero en el fondo les falta un gramo para hacer el kilo, para hacer un kilo de peso de verdadera oposición a este gobierno que en forma permanente sigue tratando de destruir nuestra república. Gracias por ver el video. Gracias.